Bienvenidos, a la noche, donde las criaturas se transforman. Donde la fantasía se convierte en una realidad aterradora. Donde tus sentidos se confunden. Esta noche te sumergirás en el mundo de lo paranormal. Conducción e investigación Eduardo Escoto y Osiris Colaboración especial Maestro Ángel Farpón Maestro Erick Sojan Y Jorge Valdarabano Música original de Triste Macrina Una producción de Misterios Revelados Y Ciudad y Poder Multimedios Misterios Revelados Misterios Revelados El mundo paranormal al descubierto Misterios Revelados ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Misterios Revelados Gracias por seguirnos una noche más A una noche de fenómenos paranormales y misticismo Le doy la bienvenida a mi compañero Cins Hola, buenas noches Eduardo Qué bueno que nuevamente estamos aquí Retomando el programa como habitualmente los jueves nos presentamos Y pues con mucho gusto, ¿no? Estar aquí hablando en esta ocasión de temas muy delicados, muy fuertes Esperemos sea de su interés Claro, las personas que nos escuchan en radio, que nos ven a través de la televisión Bueno, se preguntarán por qué la semana pasada solamente estuvo la versión de la radio Esto, bueno, tuvimos algunas complicaciones técnicas Pero estamos tratando de mejorar algunos aspectos en cuestión de video Y calidad de audio Así que les agradecemos su comprensión Y por seguirnos, aunque sean, bueno, la versión para la radio Que también es muy importante, ¿no? Claro, e interesante Pues muchas veces uno va en el coche o está haciendo otras cosas Y retomar la radio, el escuchar Yo creo que es algo interesante, ¿no? Claro Pues esta noche no se puede perder en la recta final de esta emisión Vamos a tener una entrevista muy interesante Que le realizamos en la Ciudad de México, Distrito Federal A este reconocido parapsicólogo Estamos hablando de nuestro experto, el maestro Erick Soham Que fue uno de los ex colaboradores de la mano perú Claro, sí, muy reconocido y respetado sobre todo Por toda la gente que conoce acerca de estos temas Y del mundo de lo sobrenatural Así es, con él vamos a estar hablando de temas muy delicados Ya hace algún tiempo Hace muy corto tiempo más bien Hubo una serie de asesinatos allá en el Estado de México En el Cerro de la Estrella Vamos a estar hablando con él de esos temas Porque son temas muy delicados Y próximamente, Misterios Revelados También es importante mencionarles Vamos a tener una investigación Que vamos a realizar aquí en la Ciudad de Querétaro De un caso muy, muy delicado Estamos hablando de un caso de posesión demoníaca Un aparente caso de posesión demoníaca En la que, bueno, pues se pusieron en contacto Con el equipo de Misterios Revelados Y vamos a estar acudiendo a realizar esta investigación No se lo puede perder Realmente, esa información hay que tratarla Con mucha cautela, con mucha seriedad Y bueno, Misterios Revelados Lo hemos hecho desde hace mucho tiempo Claro, sí, por eso tomamos la decisión De, en esta ocasión, retomar un poco esa parte Que es enfocado un poco a lo sobrenatural A aquello que es muy delicado Porque se manejan energías del bajo astral Donde se manejan fuerzas sobrenaturales muy fuertes Que muchas veces llevan a este tipo de casos Como son las posiciones En esta ocasión vamos a estar hablando De este tema tan delicado Como es el de la magia negra Y el puto Claro Entonces, no se lo puede perder Tenemos un programa muy interesante esta noche Así que, no le cambie Estamos a través de RadioCiudadYPoder.com Nuestros medios, en las redes sociales La forma en que usted se puede comunicar con nosotros Es nuestro Facebook Claro, sí, invitamos a la gente A que se contacte con nosotros Al Facebook de Misterios Revelados Les invitamos a que nos manden fotografías, videos También comentarios, ¿no? Nos pueden mandar sugerencias Claro Y pues también tenemos el grupo de Misterios Revelados TV Donde se puede subir información Y donde constantemente está surgiendo mucha información Fluyendo información de todo el mundo Así es También la forma de contacto conmigo a través de Twitter Es arroba Eduardo Escoto Así, Eduardo, arroba Eduardo Escoto ahí en Twitter Y también en Skype Tengo una cuenta que es Eduardo.escoto1 Si usted quiere comunicarse con nosotros Vía Skype Bueno, pues ahí está Eduardo.escoto1 Y también tenemos un correo electrónico Que es Misterios-revelados Arroba Yahoo.com.mx Les repito para las personas Que nos escuchan a través de la radio Misterios-revelados Arroba Yahoo.com.mx Y el teléfono aquí en cabina en Ciudad de Poder Es el 213-5129 Les repito 213-5129 Háganos llegar sus comentarios Si tiene algún saludo Que usted quiera que enviemos Bueno, pues también lo podemos hacer Pues vamos a esta sección Que es Contacto a la Nueva Era Una sección en la que les traemos Lo mejor de la información Alrededor del mundo Acerca de este enigmático fenómeno Que es el fenómeno OVNI Así que Vamos con la sección Contacto a la Nueva Era Y regresamos con más A Misterios-revelados En el camino Bien, dime ¿Qué pasa? Dime ¿Qué pasa? ¿Cuál se ve? Solamente 5 grados 5 grados Hacia Cordillera Bienvenidos a Contacto La Nueva Era En Misterios-revelados Es muy importante Conocer tu opinión Haznos llegar Tus comentarios Y tus videos A nuestro Facebook Misterios Revelados O bien Vía correo electrónico A Misterios Guión bajo Revelados Arroba Yahoo.com Punto MX Si tienes alguna evidencia Del fenómeno OVNI Y quieres que la mostremos En nuestro programa Hárnosla llegar Y nos pondremos En contacto contigo En noticias de la NASA Un misterioso objeto Viaja a gran velocidad En transmisión en vivo Usaflash rojo Con movimiento rápido Fue visible Durante el live stream De la Estación Espacial Internacional El lunes 11 de febrero Del 2013 La foto de abajo Muestra tres instantáneas Del objeto En las instantáneas Número 2 Y Número 3 Los puntos rojos Indican que el objeto Desaparece a alta velocidad Señaló La descripción del video Alojado en el portal De YouTube Que se encarga De analizar en detalle El misterioso Vistaviento Rusia se ha convertido Desde hace meses En un lugar importante Para el avistamiento De objetos voladores No identificados Con el impacto Del meteorito En las redes sociales Se habla De que el meteorito Fue impactado Por un objeto volador No identificado En las imágenes Podemos observar Como un objeto Impacta al meteorito En pleno vuelo ¡Vac universitario! Entra, no temas Adentrándote y descubre Estás por cruzar el umbral Que separa la vida de la muerte Acompaña, desde Ecuador, a Cristian Barragán y Paul Naranjo Buscando, la evidencia, de los fenómenos paranormales Cazadores de Almas, jueves, 9 de la noche Síguenos por Facebook, Cazadores de Almas, Ecuador Cazadores de Almas En Ciudad y Poder La mejor información al momento A través de sus protagonistas Solo en el segundo aire Con Luis Gabriel Ocejo y Juan Carlos Olvera Síguenos de lunes a viernes a las 12 del día A través de RadioCiudadYPoder.com Pues información muy interesante en esta sección Contacto a la Nueva Era Una sección en la que traemos Pues la mejor información acerca del fenómeno OVNI A nivel mundial Sí, claro A raíz de todo esto de las redes sociales Del internet, del Facebook Yo creo que se está dando una interacción Muy importante Las imágenes llegan casi en el momento que se dan Los videos Y qué mejor que estar al pendiente de toda esta información Si la gente tiene algo que nos pueda enviar Bienvenido Nosotros estaremos presentando toda la información actual Claro Y tenemos los primeros saludos de esta noche A través, bueno, a las personas que se contactan con nosotros A través de las redes sociales Facebook, Twitter, Skype Estamos, bueno, con los saludos especiales para Amanda Alondra Alvarado Que nos ve en Chihuahua También un saludo muy especial para Ángelo Griff Que nos ve desde Venezuela Un saludo para Lili Rodríguez Que nos ve aquí en el estado de Querétaro Y para Magda Nayeli Chávez Que nos sigue desde Tamaulipas Un saludo realmente muy especial a todas las personas Que nos siguen a través de RadioCiudadYPoder.com Y en nuestra repetición en nuestra página oficial www.mcrevelados.com Claro, sí, también un saludo a Mercedes Castejón hasta España Un saludo a Mercedes Castejón Y pues, Osirio, nos has preparado un reportaje Acerca, pues, precisamente de los temas que estamos tratando esta noche Temas muy delicados En los que, bueno, pues tiene que ver la práctica de ciertos rituales prohibidos Claro, sí, constantemente la gente nos envía, pues, comentarios Y nos platican ciertas vivencias que tienen que ver mucho con esta parte Oscura de la magia Ya hemos hablado acerca de la magia blanca Y lamentablemente existe lo que es la magia negra Aquí donde se manejan energías muy fuertes del bajo astral Claro Donde muchas veces pueden llevar a lo que serían las posesiones Y son temas muy delicados Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco de esto Para que finalmente, al final del programa, tengamos la entrevista con el maestro Sohan Y pues, les preparé este reportaje de la magia negra Pues vamos con el reportaje de Cires acerca de la magia negra Y regresamos con más No le cambia, estamos a través de Radio Ciudad y Poder La magia negra es la ciencia aplicada al mal Es el uso negativo de las energías y poderes de seres obscuros Siendo su principal objetivo Dañar o privar a sus víctimas de algo específico Mediante la realización de rituales y hechizos El instrumento de los hechizos Es el gran agente mágico Que bajo una voluntad perversa Se convierte en el demonio La antigua serpiente de la leyenda No es otra cosa que el agente universal Es el fuego eterno de la vida terrestre Es el alma de la tierra La magia negra No es realmente Más que una combinación de sacrilegios y de crímenes Graduados para pervertir Siempre una voluntad humana El daño Que se cree Puede llegar a provocar Se expresa de manera física O psicológica Todo trabajo de magia negra Es en base A la petición expresa de una persona Para realizar Cualquier maleficio contra una persona La mayoría de los brujos Requieren Algo personal del individuo Ya sea Una prenda de vestir Algún mechón de pelo Una fotografía O alguna pertenencia Pues bien Un hechizo es posible Y puede llegar a ser Un homicidio La historia de la magia negra Como concepto Se desarrolló durante la edad media En la cual Se llega a producir una época de oscurantismo Por lo que todo lo concerniente Al oscuro Profano Y prohibido Se le denomina Magia negra A los alquimistas Y astrólogos Se les consideraba Practicantes De la magia Negra Los procedimientos De esta magia Tienen por objeto Turbar la razón Y producir exaltaciones febriles Que dan valor Para cometer Toda suerte de crímenes El sacrilegio El asesinato Y el robo Estaban indicados En los grimorios Ofreciendo resultados Más terribles Que cuanto pueden referir Las leyendas Para que surge efecto La magia negra Desde el punto de vista De la ciencia El afectado Debe saber Que se le ha realizado Un conjuro O maldición Y este Debe creer En la magia Desde ese punto Operan Elementos De su gestión Sumados A elementos Sociológicos Más complejos Propios Del individuo Y su entorno Reporto Para misterios revelados Osiris Osiris Que toda la magia Que toda la magia Que todo lo que tiene Que ver con magia Es del demonio Que es magia negra Pero existe una línea Muy delgada Entre lo que es la magia negra Y lo que es la magia negra Yo creo Que cuando se va En contra De la voluntad De los demás Cuando se actúa Para dañar A alguien Eso ya Es magia negra Claro Y pues Precisamente Hace algún tiempo El equipo de investigación De misterio revelado Realizó una investigación De campo En el cementerio Municipal Aquí en la ciudad De Querétaro En el que Bueno Nos encontramos Evidencias muy interesantes Esta nota También se publicó En la página oficial De Ciudad y Poder Montemedios Que es www.ciudadipoder.com.mx Con una gran respuesta Un gran alcance En el que Bueno Se hace un atento Llamado a las autoridades A poner mayor vigilancia En estos lugares Pues de descanso Para los difuntos Para que no se estén realizando Este tipo de prácticas Osiris Claro Y algo muy Muy curioso Que yo creo Que la gente Debería de tomar en cuenta Y analizar un poquito Es esta parte Que habla de Que el simple hecho De pensar Y de Desearle mal a alguien De odiar a una persona Y enviarle Malos pensamientos Ese es el inicio Ya de la magia negra Porque muchas veces El pensamiento En otra En otra dimensión Va Materializando esto Claro Y se logra Se pueden lograr Muchísimas cosas Con estas energías negativas Que más vale mejor Ni siquiera Toca Así es Pues no se puede perder La recta final De esta emisión La interesante Entrevista Que tuvimos Con este reconocido Parapsicólogo El maestro Eric Sohan Un ex colaborador De un programa Ícono de la radio terror En México Estamos hablando De la mano peluda Y sin duda Bueno nos va a compartir También sus experiencias Que tuvieron Él y el equipo De investigación Junto De la mano Del investigador Para Ramón Sáenz Que en paz Descanse Y también estaremos Hablando Pues de este delicado Tema De las muertes De allá Del cerro De la estrella Unas muertes Que se han adjudicado Pues a los pueblos animales A los perros Y realmente Tienen otro sentido Y otra Otro trasfondo Muy muy especial Claro Si son temas Muy delicados Pero Que se están Tratando De una forma Muy seria Claro Estamos también Pendientes De sus comentarios Y también Todas aquellas personas Que quieren compartir Alguna experiencia O algún caso Que tengan Pues tan delicado Como es Relacionado con esto Nosotros lo canalizamos Con nuestros expertos Y que mejor Que con el maestro Así es Pues vamos con este Este reportaje Que les preparé Acerca de lo que es El vudú Algo relacionado También a lo que se realiza En los cementerios Y regresamos con más Amistad Reblas No le cambie Estamos en vivo A través de Radio Ciudad y Poder Punto Energías oscuras Maleficios Y muñecos Para dañar a las personas Son algunas De las prácticas De esta magia oscura Que mediante rituales Se conecta con espíritus Y dioses negativos Al igual que la luz Y la oscuridad El día Y la noche Existen brujos buenos Y brujos malos Magia blanca Y magia negra Si bien Esta última Es la práctica Que no se divulga fácilmente Y que se mantiene En círculos cerrados Existen muchas personas Que realicen estos ritos Cuando quieren lograr Ciertas cosas O forzar situaciones Una de las corrientes Que más se relacionan Con las energías oscuras Es el vudú Que según El Diccionario de Sueños Y Términos Vudús Editorial Centro Gráfico Limitada Es una palabra De origen africano Que viene De la deformación De Vaudús Un dios serpiente Con poderes de oráculo Y también Del término Vodó Que significa Espíritu En zonas De dicho continente Este reptil Es mantenido Dentro de una jaula Y se le venera Como una divinidad Además de lo anterior Esta práctica Se relaciona Con trabajos Y ritos Realizados Por magos Conocedores De las energías Oscuras Lo más representativo De esto Son los muñecos Con forma De figura humana A los que se les Amarran los miembros Y se les atraviesan agujas Para hacerle daño A su contraparte humana Actualmente Esta práctica Se ha vuelto Cada vez más poderosa Y es utilizada Como herramienta De magia negra Siendo aplicada Intensamente En países del Caribe Como Haití Jamaica Y Estados Unidos Al igual Que en Sudamérica Sin embargo Al momento Al momento De buscar personas Que hablen De estos ritos Y cuenten Su experiencia Nadie Quiere dar la cara Y prefieren Entregar Información De forma Anónima Antiguamente Muchas de las Anemonias Vudús Eran realizadas En el más Absoluto Secreto Ya que incluían Sacrificios humanos Con el paso Con el paso del tiempo Los sacrificios humanos Fueron reemplazados Por animales Donde se degollan Gallinas Conejos O corderos Estos ritos Son ofrendas Para el dios Que dirige El maleficio Llamado Loa Uno de los objetos Más conocidos De esta práctica Son los Muñecos Estas figuras Se pueden fabricar De distintas maneras Pero para que sean Realmente poderosos Deben de ser hechos Por expertos En vudú La finalidad De estos Es hacer un maleficio Contra una persona Determinada Para fabricarlos Son necesarios Objetos personales De quien va a ser La víctima Y esta Los utilice Usualmente Como por ejemplo Una camisa Calcetines Ropa interior O algo personal Del individuo Con esto Se arma En la parte exterior Del muñeco El relleno Puede ser de paja O algodón Que también Se mezcla Con algo De la persona Como pedazos De uñas De las manos O de los pies O cabellos Entre otras cosas Los muñecos Vudú Pueden ser usados Con diversos Objetivos Pueden usarse Para atraer Riqueza Encontrar Pareja Defenderse Contra un enemigo Impedir Una infidelidad Atormentarle La vida A una persona Hasta eliminarla E incluso Causar la muerte Si usted Siente algún tipo De dolor Fuera de lo común Tiene pesadillas Náuseas O se siente Con un desánimo Muy grande Puede que esté Siendo víctima De la magia Del vudú Pues sin duda Una información Muy fuerte Recordamos Que es un atento Llamado a las autoridades Para que pongan Mayor vigilancia En los seminarios Claro Claro Si es algo Que hemos Visto en películas Que hemos escuchado Que existe Pero ya tener Un poquito más De información De esto Yo creo que Vale la pena Como comentas Que las autoridades Estén checando Que se da En estos lugares En los panteones Que constantemente Se están saqueando Tumbas Se están sacando Huesos Se están escondiendo Sin fin de Cosas que La gente hace Para dañar Claro Y le recordamos Nuestra forma De comunicación A través de las redes Sociales Claro Invitamos a la gente A que se contacte Al Facebook De Misterios Revelados Donde con gusto Recibimos Todos aquellos Videos Fotografías Y comentarios También los invitamos A que se Metan A nuestro A nuestro grupo Que se llama Misterios Revelados TV Que chequen La información Donde Constantemente Está fluyendo Información Actual Que se está dando En todo el mundo La forma de comunicación A través del Twitter Es Arroba Eduardo Escoto Les repito Arroba Eduardo Escoto Allí en Twitter Y también en Skype Tenemos la cuenta De Eduardo.escoto1 Háganos llegar Sus comentarios Si tiene también Algún video Algún caso O alguna información Que quiera compartir Con nosotros Lo puede hacer también A través de nuestro Correo electrónico Que es Misterios Guión bajo Revelados Arroba Yahoo.com.mx ¿Y qué les parece Si vamos con esta Entrevista Esta interesante Entrevista Relacionada A lo que son Las muertes Que se realizaron Que se contaron Ahí en el Cerro De la Estrella En el Estado De México Una entrevista Con el Maestro Erikson Ham Está reconocido Para psicólogo Ex colaborador De la mano peluda Así que ¿Qué les parece Si vamos con la entrevista Del Maestro Erikson Ham Y regresamos con más A Misterios Revelados Estamos ya en la recta final De esta emisión Esta es Nuestra sección De La entrevista ¿Qué tal amigos De Misterios Revelados? Muy buenas noches Mi nombre Eduardo Escoto En esta ocasión El equipo de investigación De Misterios Revelados Llegó hasta la Ciudad de México Ahí en mi cámara Mi compañero Ulises En Triste Macrina Junto con mi vez Que nos acompañaron A visitar Nada más Y nada menos Que a uno De nuestros expertos En el programa Que nos ha apoyado Con algunos temas Estamos hablando De un reconocido Parapsicólogo No nada más A nivel nacional Sino a nivel internacional Estamos hablando Del Maestro Erikson Ham Maestro Muy buenas noches Muy buenas noches Eduardo ¿Cómo están? ¿Cómo están queridos amigos? Pues bien Eduardo Un gusto tenerte aquí Como siempre Aunque estamos en contacto Constantemente Es un gusto tenerte Con el líder ¿No? Pues el gusto Es el mío De estar aquí Y no solamente a ti Sino a todos Los que No se ven No se ven a cuadro Pero pues somos Que hacen posible Que estemos aquí Así es Maestro pues Precisamente Se habla En estos últimos días De un caso Muy específico En esta palabra Específicamente En el Cerro de la Estrella ¿Está relacionado A las muertes De estas personas Con rituales satánicos ¿O realmente es todo ¿O realmente es todo Una invención De la verdad? Bueno Yo creo que aquí existe Una buena parte De las dos Este Las autoridades Pues me siguen Asombrando Con su Servicio De inteligencia ¿No? Tenemos perros detenidos Inculpados Y todo eso ¿No? Entonces realmente Yo creo que eso Es como Un chiste negro De Walt Disney Realmente Los perros Pueden tener Mucho que ver Porque finalmente Son animales Y siempre van A cubrir sus áreas Por eso es que Los perritos Siempre hacen pipí Los abuelitos Y todo eso Porque marcan su área Cuando ellos marcan su área Es un distinto Que ellos tienen Para proteger Sus propios espacios Cuando estos perritos Viven Asignados Allá En algún lugar Donde no los ven Nadie No los molesta a nadie Entonces Empiezan a formarse Uno, dos, tres Se miran muchos animalitos Y forman Una especie de clan Cuando alguien Se interna en ese clan Y El perrito lo ve El perrito va A defender su territorio Y si la persona Siente miedo Se agrega de la lina El animal se excita Y puede ser que lo ataque Y si un perro te ataca Los demás van atrás de él No porque el perro Sea satánico Porque sea malo Es un animal Y es normal Nos trae mucho Un experto en la universidad Que dice que los animales No hacen eso Los perritos Efectivamente no Porque son dominétricos Pero siguen teniendo El instinto Y eso no se los ha quitado Y si el animal Vives en nado Pues él protege su espacio Y es completamente normal Y no es culpa Al animalito Ni ninguna lección Que sea completamente anormal Con respecto a los rituales Que se dice Pues yo creo que siempre Han existido Y más ahora Que hay tanta proliferación De setas Con tendencias Hacia la oscuridad Pero yo no podría asegurar Que sea Por la parte oscura Yo creo que aquí Más bien Y esto ha sido Lo diría Para que vaya La conciencia De la gente Que es un despido De las autoridades Porque no son Ni los animalitos Ni las setas Es la falta de seguridad La falta de vigilancia Eso es lo que nos hace falta A todos Un poco de conciencia Que precisamente Es lo que tanto Quiere esto Sí Precisamente Ya en semanas anteriores Hay una página principal De ciudadipoder.com.mx Bueno pues les presentamos Una entrevista Que me realizaron Ahí el equipo de redacción Respecto a la brujería En los panteones Lo que el equipo De investigadores revelados Encontró En el cementerio Municipal De allá Del estado de Querétaro En el que bueno Encontramos de todo Encontramos Desde Rentas íntimas Con alfileres Y lo que más Lo que más nos sorprendió Fue encontrar una figura Que al parecer Es de hueso humano Tallado en forma femenina Con un trapo rojo Y con un listón azul Dominio Es un dominio Se habla Con algunos Puntos de vista De otros expertos De que Este tipo De trabajos Es para ir atando A la persona Y la bajando Un poco a poco ¿Es cierto? Bueno Por el color Es dominio Para dominar a esa persona La que está representando A ese hueso Y precisamente Lo que tiene ese hueso Es materia orgánica Generalmente Lo que hacen ellos Es a través De generar un pínculo Con la persona Que A la que pertenece Ese hueso Lo atan con la persona Para producir Malestares Enfermedades Y muchas cosas Esto que nos hicieron De los pantones Es importante Me mencionaba Lo de Estapalapa Efectivamente En Estapalapa En el cero de la estrella Y en muchos lados Actualmente Ya casi en todos los jardines Van a dejar sus cosas El desecho De los trabajos De las magias negras Que hacen No sé fácil Para allá Lo comentabas En los pantones Yo he platicado En algunas investigaciones Que he hecho Con los encargados Con los escultureros Con los encargados De limpiar las tumbas Y es sorprendente Y es sorprendente La cantidad El aumento Que ha habido De trabajos Que van a enterrar Entonces Si es Algo que podría Llamar la atención Que ha proliferado Mucho Eduardo Si Esto es un atento Llamado A las autoridades No nada más De parte del equipo De investigación En el ministerio Revalados Encabezados Con nuestro El Isohan Por su servidor Por Ulises No, no, no Esto es un atento Llamado A las autoridades A poner mayor vigilancia En estos lugares ¿Por qué? Bueno, porque se supone Si el cementerio Es un lugar Santo de descanso Es un lugar sagrado Un lugar sagrado En el que no se deberían De hacer este tipo De prácticas Y sin embargo Este tipo de personas Entran como si nada Y realizan este tipo De rituales Si Eso ha proliferado mucho Incluso dentro De la misma ciudad En sus cruceros Animales tirados Yo sé que rituales A donde se requiere Un uso de caminos Pero yo creo Que es antigénico Insalubre Que esto se haga En plena ciudad Donde pasa la gente Caminando Donde hay niños Donde hay mujeres Donde hay gente Que transita por las calles Yo siempre diría Las autoridades Que pusieran más atención En eso Yo no estoy en contra De ninguna práctica Cada quien hace lo que quiere Tiene ese derecho Y esa libertad Pero Lo que es nuestra obligación Es el respeto a los demás Exacto Muchas personas Nos han preguntado Maestro Eric Vía Facebook Que es Misterios Revelados Ahí lo van a ver En su pantalla Acerca De las historias Ocultas De la mano de la ¿Qué nos puede decir El maestro Elisoham Y como para el psicólogo ¿Cuál sería el caso Que más le haya impactado A nuestro? Esta es una pregunta Que me han hecho Muchas veces Y yo podría decir Es que los amigos Que en realidad Si yo hablara De algún caso En particular Sería difícil Porque todos los casos Son importantes De los más difíciles Podríamos hablar Por ejemplo Del caso de Josué Velázquez Que fue muy impactante Pero no fue el más difícil Hemos tenido Tuvimos casos Muy difíciles En ocasiones Llegábamos En investigaciones A los casos En algunos lugares Y súbitamente Había posesiones O había movimientos De objetos físicos Muy notables Y muy fuertes Inclusive Con la intención De lastimar Entonces Hablar de algún caso En particular Es difícil Hubo muchos Y cuando hablamos De estos casos Generalmente No sabemos La clase de entidad O de energía Que se encuentra detrás Entonces siempre Es un riesgo enorme Afortunadamente Siempre tuvimos La colaboración Que esto se los agradezco A todos ustedes De mucha gente Cuando íbamos A las investigaciones Y actualmente Estoy seguro Que lo hacen contigo La gente hace oración Prendecidios Pide por nosotros Y todo eso Ayuda Le da un soporte enorme Claro Y por esa causa Y por otras causas Que nosotros tuvimos A bien observar De seguridad Pues nunca tuvimos Nada que lamentar Afortunadamente Así es Yo quiero agradecer Al maestro Eric Sohan También por esa oportunidad Que me dio Como investigador En fenómenos paranormales De estar con ellos presentes Y que me apoyaran En la cuestión De las personas Estas de Querétaro Sí Que el problema Ya lo vieron ustedes En programas anteriores No fue un problema De posesión De monía Que sí Era otro tipo De problemas espirituales Muy distintos Según ya lo comentó También el maestro Eric Y quiero agradecerle Maestro Por esa oportunidad De apoyarnos Porque tratamos De hacer las cosas bien No como otros programas Que se dedican A querer hacer creer Ciertas cosas o no Nosotros estamos tratando De hacer las cosas bien Pero usted recuerda Que todo fue por escrito Y bueno Hasta la fecha La madre de estas personas Está muy agradecida Con el equipo De parapsicólogos Y eso que mencionas Es muy importante La misión de alguien Como nosotros Es llevarle luz A la gente Para que dejen De tener temor Recuerden ustedes Que el mismo Maestro Jesús Decía Buscar la verdad Y la verdad O sea libre Nuestra función Es ver Qué es lo que existe Por qué existe Y qué fue lo que lo propició Para poder tener Una respuesta racional Y tener una forma De poderlos proteger Porque el mundo espiritual Existe Pero no es un mundo Ni caprichoso Ni tenebroso Ni raro Son leyes aplicadas Entonces hay que conocerlas Para poderlas manejar Y mantenernos lejos De tener alguna consecuencia En contacto con ellas Claro ¿Algún mensaje final Maestro Eric Que pueda compartir Con las personas Que nos ven en estos momentos A través de Radio Ciudad De poder.com Si es algo que Bueno siempre lo mencionamos En el programa La mano peluda En los foros Donde he estado mencionado Es muy importante Para todas aquellas personas Que les interese El mundo espiritual Que tengan esa curiosidad Por entrar Está bien Es un mundo maravilloso Pero tengan la precaución De entrar Con alguien que los guíe Con alguien que les enseñe Estudien Esto no es un juego Es un mundo maravilloso Pero también tiene sus riesgos Entonces Si a ustedes les interesa Todo esto Que supongo A todos mis queridos amigos Que nos están viendo Que nos están escuchando Les interesa Si lo quieren hacer Háganlo Pero entren por la puerta grande Con la confianza Que tiene Tener un maestro Tener el estudio Y tener la precaución De jamás retar a nadie Claro Pues ahí los comentarios Finales del maestro Erick Soján Mi nombre es Eduardo Escorto Háganos llegar Sus comentarios A través de nuestro Facebook Que es Misterios Revelados Así también como Nuestra página web www.misteriosrevelados.com Les repito www.misteriosrevelados.com Mi nombre Eduardo Escoto Allí en cámaras Ulises de Triste Macrina Continuamos con más En Misterios Revelados El mundo paranormal Al descubierto Estás por cruzar Al mundo sobrenatural Acompaña A Eduardo Escoto Osiris Y un importante equipo De especialistas Del mundo espiritual Adentrándose En el enigmático mundo De los fenómenos Paranormales Misterios Revelados Jueves 7 de la noche Solo por RadioCiudad YPoder Punto Com Repetición 10 de la noche En www.misteriosrevelados.com El mundo paranormal Al descubierto Pues sin duda resulta Absurdo pensar Sorprendente Que tengan perros detenidos Culpando a los de las muertes De estas personas Claro Si yo creo que es un tema Muy delicado Donde Existe Algo Muy muy fuerte Que las autoridades Deberían de investigar Realmente Y de Ir al fondo De todo esto Que es absurdo Que se está culpando A Pues a los perros Lo que sucede Es que bueno Como bien comentó El ministro Erizo Han Probablemente Son los desechos De rituales De magia negra Los que se han encontrado Ahí Estos cuerpos Entonces Los perros Llegan Y se comen Los restos De estas personas Entonces Es muy importante Es un atento Llamar a las autoridades Tanto del estado De Querétaro Como de Todas las partes De la república A poner Mayor atención En este tipo De lugares Están abandonados Porque bueno Sin duda Sanan este tipo De sucesos Si Es algo Son temas Muy delicados Muy fuertes Que muchos De los que nos están Viendo en este momento Podrían decir Que Pero pues Lamentablemente Existen Rituales De satanismo Magia negra Donde se hacen Sacrificios Y pues quiero Agradecer De manera Muy grande Al maestro Eric Sohan Por habernos Recibido Allá en la Ciudad de México Allá en su Consultorio Ahí en estos momentos Está apareciendo El teléfono Del maestro Eric Sohan Por si usted Quiere contactarlo Y que Lo atienda En alguna Opción espiritual En algún problema espiritual Bueno Ahí lo puede hacer Con el maestro Eric Sohan Y quiero agradecer También A nuestros amigos De Tiste Magrina Bueno Por acompañarnos A esa interesante entrevista Y a Ulises Principalmente También Por haber Fugido Como camarógrafo Especial ese día Si Un agradecimiento Y también Bueno Aprovechando Para felicitarlos Por Salió su nuevo material Ya salió Un nuevo disco Frivolidad Perversa De Tiste Magrina Un gran saludo Una gran felicitación Por ese saludo Y muy recomendable Muy recomendable Ya nos tiene Nuestro disco Apartado Y próximamente Nos vamos a Comprender con ellos A traer algunos discos A la ciudad de Querétaro Y bueno Ya les estaremos dando La sorpresa Y pues bueno Hemos llegado ya A lo que es la recta Final de este programa Hemos llegado al final De esta emisión Quiero agradecer De una manera muy grande También a todo el staff Que conformamos Ciudad y Poder Multimedios Bueno pues por todas Las facilidades prestadas Para la realización De este programa Claro Si un saludo Y pues Muchas gracias A todos aquellos Que nos siguen Semana a semana Y nos vemos Pues la siguiente semana Así es Pues los dejamos Con esta canción De uno de mis grupos Favoritos Ya sé que sí No es ¿Cómo favoritos? Pero bueno A mí sí me gusta ¿La cremosa? No, no Bueno también La cremosa Es uno de mis grupos Favoritos Ya también les estaremos Dando próximamente Una sorpresa Con la cremosa Pero estará aquí en abril El 13 de abril El 13 de abril Allá en el auditor Blackberry En la Ciudad de México Un evento organizado Por Dilema Producciones Por supuesto Estaremos ahí Por supuesto El misterio revelado Estará presente En el concierto de la cremosa Quiero dejarles Bueno pues con esta canción Una canción muy especial Que a mí me gusta mucho De un grupo alemán Precisamente también Un grupo alemán Que se llama Blood Engel Este grupo Encabezado por Chris Paul En el que bueno En esta ocasión Quiero presentarles esta canción Muy padre Que se llama You Walk Away Y nos vemos la próxima semana Nos dejamos con esta canción No le cambie Nos vemos la próxima semana En punto de las 7 de la noche Y la repetición De esta emisión En punto de las 10 de la noche A través de Radio Ciudad y Poder Punto Com La repetición En punto de las 10 de la noche En misteriosrevelados.com Mi nombre es Eduardo Escoto Osiris Nos vemos la próxima semana Con más Misterios revelados El mundo paranormal Al descubierto There's so much wrong In your life And you wish You could turn back time No time for sorrow No time to regret You're drowning In the sense of time I'd like the sun Day by day And all the faults Will remain You walk away You walk away From the place You loved before Without feeling There's nothing That will make you stay Walk away You walk away From the place You loved before You won't attack Cause there's nothing More for you to stay You keep all the memories In your heart You know they will keep you From being free You walk with the devil Deep inside As long as you're not able To forget But life goes done Day by day And all the faults Will remain You walk away You walk away You walk away From the place You loved before Without feeling There's nothing That will make you stay Walk away You walk away From the place You loved before You won't attack I hope there's nothing More for you to stay You walk away You walk away You walk away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!